Aquí, allá, donde tú te encuentres Acuérdate de mí, de codice, Percy y su grupo ¡Cajón, suelo de amor! Por más lejos que tú te encuentres Acuérdate de mí, nunca me saques de tu corazón Por mi parte, no te preocupes Pensaré solo en ti, recordando momentos muy felices Nunca me olvides, acuérdate de mí En tus tristezas, acuérdate de mí Nunca te olvidaré, me acordaré de ti Mirando tu retrato, me acordaré de ti Quipochunga Record Por más lejos que tú te encuentres Acuérdate de mí, nunca me saques de tu corazón Por mi parte, no te preocupes Pensaré solo en ti, recordando momentos muy felices Nunca me olvides, nunca me olvides Acuérdate de mí, en tus tristezas Acuérdate de mí Nunca te olvidaré, me acordaré de ti Mirando tu retrato, me acordaré de ti El día que te encuentres solo en ti, el día que te encuentres sola Acuérdate de mí, encontrarás un suelo en tu corazón Nunca me olvides, acuérdate de mí En tus tristezas, acuérdate de mí Nunca te olvidaré, nunca te olvidaré, me acordaré de ti Mirando tu retrato, me acordaré de ti Replex Sur Y al lado de Dios están José Manuel Arratia Y el día mamá Nicolque Siempre lo recordaremos Música Música Gracias por ver el video.